Con mucho gusto que estamos acá en la tarde de hoy para, junto con vos, con todos los señores que participaron y nos ayudaron a desarrollar este proyecto, entregando efectivamente nuestros dos primeros productos. Yo me recuerdo cuando el intendente, aún aconsejaba, antes de ser intendente, junto con algunas personas que aquí están, pero algunas personas, estuvieron ahí en Concórdia conociendo nuestro proyecto, conociendo la ciudad de Concórdia y conociendo un proyecto de planificación completo de una ciudad. Y recuerdo el intendente, cuando el intendente de la época de Concórdia, Juan Girardi, que esteve acá en Santa Rita, y el intendente le pedió al prefeito, ¿cómo el señor desarrolló sus acciones? ¿Cómo es que funciona? Y el intendente le respondió, el prefeito Juan Girardi respondió, porque nosotros tenemos un planeamiento estratégico. Nuestras acciones, antes de ser desarrolladas aquí, por el prefeito, pasan por las personas, por la gente de la sociedad, por los vereadores concejales, por la sociedad civil organizada, que van a decir, prefeito, pero tenemos que andar por acá. Y fue esta nuestra conversa y hoy estamos aquí exactamente para esto. Para entregar al intendente y a los consejales, pero, consecuentemente, a toda gente de Santa Rita, un planeamiento estratégico que dice para donde Santa Rita debe y para donde Santa Rita precisa caminar. Este trabajo fue desarrollado con participación de personas, con coordinación de arquitecta Fátima, que tiene una larga experiencia en este proyecto, en desarrollar estos trabajos. Y creo que Santa Rita inova dentro de todas las ciudades de Paraguay, por tener un planeamiento estratégico discutido con la gente y que va a estar a disposición de toda la gente de Santa Rita. Entonces hoy estamos entregando una obra física que va a estar escrita en la municipalidad para consulta y también en formato digital. Para aquellas personas, si quiserem disponibilizar en la página de la municipalidad, esto va a ser ahora discutido entre intendentes y con señales de que forma va a ser colocado esto a disposición. Pero cuanto más personas tuvieran acceso a esto, mejor van a ser las a las aciones de la municipalidad y menos dor de cabeza para el intendente. Que se pasa a partir de ahora, como nos decimos mucho, a dejar de apagar incendio y pasa a planejar las aciones. Entonces todas las aciones, en las más diversas áreas, en la salud, en la educación, en la infraestructura, en toda esta parte de la estructura está prevista aquí. Y yo quiero mucho agradecer a todas las personas que pasaron,结果 fueron tres días a la camada, discutiendo, levantando situaciones que se transformaron en este documento. Este documento, intendente, el es muy importante para la municipalidad, porque aquí están previstas todas las las acciones que van a ser desarrollados y muchas veces van a tener que recorrer a él para relembrar algunas cosas que pueden no caer en el esquecimiento, no podemos esquecer de que está aquí, porque este es un documento muy importante y junto con esto vamos entregar también el georreferenciamiento de Santa Rita, hoy Santa Rita es la única ciudad de Paraguay 100% georreferenciada, ¿qué significa esto? el ingeniero Luis aquí tiene conocimiento por ser de área, sabe de la importancia que tiene esto, a partir de ahora los nuevos emprendimientos de Santa Rita, los loteamientos, nuevas calles, rutas, ¿qué se va a hacer? tiene como base el georreferenciamiento, esto facilita mucho el trabajo, deja la ciudad más planificada, más organizada, las calles como una secuencia, como un padrón, los loteamientos que van a ser feitos dentro de una legalidad, van a facilitar el trabajo del personal de urbanismo aquí de la prefeitura, que muchas veces viene un proyecto, no, no es así, se devuelve el proyecto, el emprendedor hace las modificaciones, se venir de nuevo, no, no es así, no, ahora no, no sabemos aún de qué forma vamos organizar esto, pero tenemos que destacar una ordenanza municipal aprovada por la Junta de Vereadores, que es donde todos los loteamientos, todas las nuevas obras de infraestructuras aquí en Santa Rita siguen como base el georreferenciamiento, porque ahí así pasamos a tener una ciudad efectivamente planificada y ordenada. Para las personas que nos acompañaron, quiero pasar aquí, vamos hacer cuatro o cinco laminas, muy rápidos, que quiero mostrar para que tengan conocimiento de como fue construido este proyecto, y después ustedes van poder tener acceso a él y continuar trabajando con él. Entonces, esto hace parte de un proyecto audazoso. Yo digo así, es mucha coraje para el intendente y los consejales aprovar un proyecto de esta magnitud, porque en esto aquí no se van a aparecer obras físicas, pero van a aparecer obras intelectuales que van a servir para las futuras generaciones, y que nadie nunca más va a salir fuera de esto. Santa Rita va a crecer de forma ordenada, y eso da seguridad a quien vier aquí para invertir, porque el investidor que viene a Santa Rita quiere dar seguridad de investimiento. Y una ciudad organizada, planificada, da seguridad para el investidor. Entonces, esto todo está sucediendo y vale aquí resaltar que nosotros estamos aquí por causa de una actitud corajosa del intendente con apoyo de todos los consejales. Todos los proyectos que fueron a la Junta Municipal fueron aprovados por unanimidad, porque todos ellos están cumpliendo de que este es el camino para Santa Rita continuar creciendo. Entonces, nosotros hicimos este trabajo de Santa Rita rumo al futuro. A nuestra empresa que participa de este proyecto, que realiza este proyecto, que ustedes conocen, a Solución Urbana, una empresa que nasceu junto con este sonho de planificar Santa Rita y hoy está creciendo y ramificando Paraguay a fuera. Que bueno, fico feliz con esto. A equipo técnico que hizo parte del proyecto. Y aquí estamos los participantes de la Municipalidad, los consejales y la sociedad civil. Fueron tres días de conversa, de discusión, para llegar al proyecto que tenemos. Y después de eso, todo el trabajo de metodología para alcanzar el resultado esperado. A coordenación del arquitecto Fátima, que coordinó el proyecto. Entonces, esto fue... ...no mes de outubro de 2017, que fue realizado este trabajo. La primera parte es la visión estratégica, la análisis de la situación y un plan operacional. O sea, cuál es la visión que queremos, la análisis de la situación, donde nos encontramos, que un plan operacional para llegar a la frente. Entonces, el material fue producido, una visión, la visión de la Municipalidad. Esto está contigo aquí, en el plan estratégico. Y después de todo esto, se trabajó esta discusión, la audiencia pública, donde reunimos la sociedad y presentamos para ello el paso a paso de lo que había sido hecho, como había sido hecho, para que, en aquel día, en aquella audiencia pública, las personas levantaran y incluyeran nuevas sugestiones que pasaron a hacer parte del plan estratégico. Entonces, esto todo, juntamos lo que fue discutido aquí, con la necesidad de esta tarifa, con el conocimiento técnico que tenemos y validamos esto con la población. Entonces, de nada adiante hacer un trabajo en el gabinete, si la población no está acompañando. Entonces, esto solo tiene que validar a partir de la audiencia pública, que validó todo este proyecto, y aquí son las etapas que fueron desarrolladas. Entonces, el diagnóstico, que es la situación en que estamos, la visión estratégica, la análisis de la situación, el plan operacional, la implementación y el control. Porque también, esto no es un producto físico acabado que está ahí y va a estar así para la vida toda. La ciudad se transforma. Santa Rita va a se transformar. Y las necesidades de hoy, de hoy, pueden no ser las necesidades de mañana. Entonces, de aquí a cinco años, tal vez vamos a tener que reavaliar este planeamiento estratégico. Y, con certeza, muchas de las acciones que están previstas aquí, ya desarrollamos. Y ahí vamos a tener que reavaliar de nuevo. Entonces, yo fico muy satisfeito, porque para nosotros, la solución urbana, gracias Carlos, gracias Edgar por estar aquí conmigo en este momento. Los demás socios de arquitecta Fátima están continuando los proyectos en Brasil, porque tenemos muchos municipios que están haciendo hoy. Así que, exactamente eso, la revisión de su plan estratégico y del plan director. Entonces, dividimos una equipe en la, una equipe aquí. Y continuamos, en breve, aquí en esta fase, va a continuar este proyecto aquí junto con nosotros. Entonces, yo fico feliz, porque para nosotros es un resultado práctico de un sueño de dos años, y que hoy se configura con esta parte del trabajo. Ahora, miramos otras partes. La parte del diagnóstico general del municipio, que son las agencias públicas que van a acontecer en los cuatro cuadros del municipio, y que sirven en debates. Para el plano director, plano de movilidad urbana, plano de saneamiento base, que nos vamos entregar para Santa Rita, y nuestro proyecto es esto. hasta 2019, dejar Santa Rita 100% planificado. Quería convidar aquí el Carlos Vendegar, el intendente y el presidente de la Junta, para recibir oficialmente estos planos que fueron desarrollados, y que, con certeza, tendrán mucha servidia, tendrán mucho a contribuir para el crecimiento de Santa Rita, para el desarrollo de Santa Rita. Y agradecer a ustedes todos por la parcería y el objetivo de que este es el primer de muchos otros. Gracias. 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 Buenos días a todos, a todos, a los señores concejales, a todos los que realmente de cierta manera colaboraron para la elaboración de este plan estratégico, también a la empresa Solucionador Urbana, a los medios de comunicación que se hicieron presentes, siempre nosotros desde el inicio de nuestra administración creímos que era fundamental poder proyectar nuestro municipio pensando en las próximas generaciones, no es una tarea sencilla, no es una tarea fácil, pero creemos nosotros que es fundamental por la experiencia que nosotros tuvimos también dentro del municipio de Santa Rita, al estar al frente de la municipalidad de Santa Rita, al no tener una hoja de ruta en las diferentes áreas, educación, salud, infraestructura, entonces nosotros al término de nuestro gobierno queremos dejar justamente una hoja de ruta para que las próximas administraciones ya puedan poder proyectar nuestro municipio y poder equivocarnos lo menos posible, porque siempre muchas veces con el afán de querer hacer bien las cosas, cometemos errores, podemos tener errores involuntarios, el que se anima a hacer las cosas no más se equivoca, el que no se anima cómo se va a equivocar, ¿verdad? Y entonces queremos que el próximo intendente, que la próxima junta municipal pueda cometer lo menor posible de errores posibles y pueda proyectar a nuestra ciudad para que realmente pueda el día de mañana tener una mejor calidad de vida para todos los ciudadanos, eso es lo que buscamos con este proyecto, entonces agradecerle a la empresa de solución urbana por el trabajo, que siga el esfuerzo para que realmente podamos consolidar este proyecto y al término del 2020 realmente podamos dejar una ciudad proyectada y planificada para el futuro de nuestros hijos y de todos los ciudadanos que viven y habitan en un municipio de Santa Rita. Entonces, de mi parte, muchas gracias una vez más, y bueno, a las órdenes y a seguir trabajando por nuestro municipio. A los señores concejales también, mi agradecimiento por el apoyo de siempre, este trabajo en equipo que estamos, y bueno, a seguir siempre en ese espíritu para seguir consolidando los ciudadanos del municipio de Santa Rita. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Un abrazo a todos los millones que han sido encontrado en esta tarde. Gracias. Entonces creo que cumplimos nuestra etapa. Quiero una vez más agradecer muy al intendente César pela visión emprendedora y aquel de la forma cariñosa que cuida del municipio de Santa Rita. agradecer a los señores concejales a todos que siempre nos apoyaron desde el primer día que llegamos acá y también de una forma muy especial a los servidores de la municipalidad a la gente que todos los días está en la municipalidad junto con el intendente y con todo el equipo cuidando la gente de Santa Rita y se percibe eso que cada vez más desde la primera persona que nos recibe a llegar a la municipalidad a todos existe la buena vontade de bien servir a la población y ahí está la misión del servidor público bien servir a su gente y creo que Santa Rita está bien servida en este punto y también la sociedad civil que veio junto con nosotros tres días discutir este proyecto y hoy se hace presente y para nosotros la solución urbana es una alegría entregar este proyecto y una vez más colocar a disposición de toda la gente muchas gracias a la prensa y a todos los señores muchas gracias aplausos aplausos aplausos